La cosa se va a dar bien. Pelota al aire, comenzó el partido. Ambos cuadros están en defensa individual. Muy física la defensa a ambos lados. Eric Vax, si anota. Anotan los cruzados con Vax. Muy bien, muy bien. No solo fueron los ocho triples, sino que también cayó en un ritmo que hizo desgastar a Colo-Colo en aquel partido. Sigue anotando el cuadro cruzado, ahora anotó Larry. Vuelve a recuperar Católica, ahí está Canovio. El balón no cae. Atento, aparece Larry para clavarla y anotar dos más. Cristian Díaz para los cruzados de Ureta, Larry de Tricks. Bueno, y anota triplazo, Reginald Larry. Aparece Reginald Larry. Es goleador en el último partido, a pesar de la derrota de la Universidad Católica frente a las ánimas. Viene a anotar 45 cuando no anota Avan Kud. Y aprovechando esta pausa, esta ofensiva que teje Católica para decirles que se han enfrentado en tres oportunidades. Ahí está con otro triple, además. ¡Oh, señores, triplazo! Hablando de tres. Si hay otro tablero, se cambia de inmediato. Y si no, hay que colocar un gimnasio alternativo. ¡Mira esto! ¡Oh, Larry! Está en llamas el partido. Captura Scott, el de Jamaica, le marca la torre. Scott haciendo de las suyas. Scott dibujando la asistencia a Sandoval. El aro no quiere nada con Sandoval. Pero este jamaiquino... ¡Ah! Es un talento puro, ¿no? ¡Tremendo! Oses para Ancud. Scott, Scott adentro la asistencia. Sí, señor. Qué bueno el pase. Justamente el jugador del fútbol. ¡Valen los dos! Valen dos puntos más. A Kim Scott. Ahí va a Kim Scott. Pantalla de Coronado. La descarga de Scott recibe Oses. Scott saca tiro de tres. ¡Oh, bombazo! Se viene Bax arriba. Recoge Larry. ¡Vale! Y vale los dos. ¡Vale, sí! ¡Anota Larry, señores! ¡Sí, señor! Molina Díaz aparece con Triras. ¡Bueno! ¡Triplazo! Tirazo del Gillo Contreras. Baxi, mira eso. ¡Oh, doble! ¿Cómo le responde también a Kim Scott? Oye, se ríen los dos, ¿eh? Conversan algo ahí y se ríen. Se va a llevar la hermosa medalla como jugador del partido. Reginald Larry, el jugador extranjero de la Universidad Católica. Cuando descuenta el cuadro chilote. ¿Cómo se las arregla a los muchachos de la Celeste para hacer esta última jugada? Y cómo lo hace Católica para impedir, ¿no? Entra en una defensa individual. Los católicos, muy fuerte. Está jugando Ancud Scott. Recupera la Universidad Católica. Se viene Canovio a volar. Canovio arriba. ¡Doble! ¡Vale! Señor Raimundo Canovio en el epílogo del partido. Anota Canovio vence la Universidad Católica 89 a 70. Cómodo triunfo por 19 puntos del cuadro de Urita. Nos reencontramos con un buen triunfo. Yo creo que desde un comienzo hicimos bien las cosas. Ancud, de alguna manera, también yo creo que la baja de Arteaga es importante. Y aún así fueron dignos. Lucharon hasta el final. Venimos de una semana muy complicada. Y luego la liga demuestra que cuando los equipos no están al 100%, los pagan muy caros. Tuvimos una semana complicada sin Scott, que estuvo de viaje. Llegó hoy tres horas ante el partido. Tuvimos una semana donde Cristóbal no pudo entrenar. Y hoy prácticamente entró, pero no está en condiciones de jugar. Bueno, sabemos la falta de bando. Entonces, son muchas cosas juntas que no nos han permitido entrar muy bien. Y bueno, nos pasó lo que en cierta medida, lamentablemente, era previsible.